El neurocirujano José Enrique Barrios Navarro, director de la Facultad de Medicina, dictó la conferencia magistral Toma de decisiones médicas en el Paraninfo Universitario como parte de la trigésima segunda semana del médico. Actualmente, señaló al inicio de su intervención que en la formación de médicos en México no existe un enfoque ético, responsabilidad civil ni sustentable con el entorno en que vivimos, y esto se relaciona con el incremento de las quejas y demandas. Explicó además que el acto médico es el proceso en el cual un médico diagnostica, trata y pronostica la condición de enfermedad del paciente. Este acto consiste en saber escuchar, explorar y llevar una buena relación médico-paciente. Por lo tanto, exhortó a los médicos en formación a realizar desde lo más básico, que es la inspección, palpación, auscultación y percusión y tratar de llevar siempre una buena relación con sus pacientes.